BIDBO de All Six BIDBO de All Six BIDBO de All Six de Australia BIDBO de All Six Vamos a presentar a él, al único, al igual. Quiero escuchar el ruido para B-Boy Marte. Rosario está en la casa de DJ Nero que suene. ¡Ay, ay! ¡Qué gracias para los live video! ¡Qué hora! Rosario, tip, tip, tip. ¡Ay! Fresh, fresh. Deep fresh. ¡Data! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Y así pasó vivo en Marcos! Ahora sí, nos vamos con él, con él, con él, con él, con él. Tiene santa fe, representando a Matica B-Boy Ángel. ¡Dj Nero! ¡Chique, chique! ¡Ah, ah! ¡Subite, subite! ¡Subite! ¡Genial! ¡Some chicken! ¡Chique, chique! ¡Booksite! ¡Ah, a chip então! ¡Uh! Y es Birthday ¡Ay! ¡Buena, muchacho! ¡Buena, muchacho! Ahora sí, desde Mendoza, Ciudad, representando Raza, Crew, La Paz, ¿no? Mendoza, La Paz, representando la Raza, Crew, B-Boy, Baleano, Mendoza, presentando en casa, que suene, que suene. ¡Ay! ¡Casi, clipe! ¡Uh! ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Ok! ¡Bien! Y ahora sí, vamos a presentar nuestro último jurado, desde la Ciudad de Córdoba, Windside Crew, B-Boy, Luquitas. ¡Vamos! Y que no hace ruido, che, 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 que la B-Boy, Luquitas, Windside Crew. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete al canal!